Música Hola chicos, yo soy Akil Pardot Hoy estamos aquí en un nuevo video de Fortnite en el modo creativo Estamos aquí con mi amigo Rubén, saluda Hola Que entre él y yo acabamos de montar este enorme circuito Que lo vais a flipar chicos, es la segunda versión Este es el templo de las trampas, ya no es la mansión, es el templo Y bueno, estamos aquí, que se ha comprado su bailecito Este, este, me he comprado este Mira que guapo está Con su skin de pez rata Y bueno, vamos allá No, si no lo tengo Ah, has puesto 10 segundos para reaparecer No sé Que bien, estás pillando Si me lo paso a la primera Si, te doy algo Si, si, porque no Y muero Y ni siquiera me aparece Ah no, si no es por aquí Es que realmente La cosa estaría En ir por el camino correcto ¿No crees amigo Rubén? Pues si, pero no estoy en el camino correcto A ver Y es que ni siquiera me aparece la animación de que he muerto, ¿sabes? Vale, ya sé Ya sé Voy a coger este checkpoint Vale, ahora este Vale Si, espérate que voy yo a coger ese Este era, ¿no? Vale He muerto y no me lo ha puesto Si, es que ni siquiera me aparece la animación de la trampa, tío A ver Eh No he muerto ninguna vez, de momento Eh, vale Estoy en la trampa He muerto otra vez Y ni siquiera me lo ha puesto ¿Sabes? Es que es Ya me ha muerto Bueno, va bien, ¿eh? Pero no ha ganado una guerra Y me voy otra vez a la misma Me voy otra vez a la trampa, tío Por cierto Eh, dilo de que al final hay en plan un PvP contra mí Si, al final me tocará hacer un PvP contra Rubén En el cual será obviamente masacrado por vuestro gamer favorito Eh, estoy en el parkour Ya, tan lejos Si Y no he muerto ninguna vez Madre mía, loco Y a mí es que no me aparece ni la animación de has muerto por una trampa, no Esto está muy grave No, no, yo no he muerto ninguna vez ¡No! Bien, ya llego al parkour, ya llego al parkour Ah, ya has muerto una vez Oye, tú No hables tan mal Es verdad Me pones un pitito Con la palabra que he dicho Y ya está Vale Chicos, esto es el parkour La zona más chunga probablemente de todo el mapa de Fortnite Mueres nada más Empezar Obviamente Porque Creo que he hecho una cagada aquí Creo que se puede No sé Vale, yo ya me lo acabo de pasar Madre mía Y este cojo A ver, yo esto no lo quiero Yo quiero El bazooka No muero Muero No, no quiero morir No quiero morir Oye Esto está chungo Te has puesto todas las armas que había, ¿no? Dorada Sí Oye tú, pues he llegado al final con el truco Acabas de construir Sí, acabo de construir ¿Tienes algún problema conmigo? Acabo de construir Bueno, ponte en tu posición Sí, ya me he puesto en mi posición Vale No he cogido armas suficientes para esta ocasión Está claro A 50 Bueno, cuando coges las armas Sí, ya las he cogido Ya Ah, ya está Ya está No me ha aparecido en el disparo, ¿sabes? Bueno, esta no la contamos porque eres muy malo Ah Espera A 30, ¿vale? Ponte en el checkpoint Y a 30 empezamos Sí, ya, claro Pero es que he perdido mis armas, tío Has puesto que pierda mi inventario, ¿sabes? Bueno, pues píllalo Sí, sí Obviamente, tío Una cosa ¿Vale el bazooka? No, no va el bazooka Vale, pues lo suelto, entonces Vamos a ver Ah ¿Ya estás ahí? Sí, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya Ah, 10 Ya estoy aquí No me creo que me vaya a ganar No Uff Uff Ay, señor Cuando llegue esa Cuando, cuando vaya a llegar El primero Esperate que tengo que pillar mi inventario, ¿eh? No vale Matarme hasta que haya pillado mi inventario Mira Creo que te voy a meter tal paliza Espera No, pero Vale, ya está Chicos Primera kill Madre mía Qué tramposo Mira Eh Creo que te va a matar De De tantas formas Bueno Ahí, 20 empezamos, ¿vale? Ya, ya Claro A ver No No mames, wey Bueno Pues chicos Voy a coger mis cosas Pues al final Ha sido un video Cortísimo, ¿eh? Sí, sí Ya te digo, chicos Espérate que tengo que despedirlo Hacemos una cosa Ponemos más trampas Y así es más largo Lo Sí, pero eso ya para la semana que viene Que se queden con las ganas Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos si no lo estáis Y hasta mañana Chau Chau